¡Hola! ¡Rápido, chicos! ¡Moveos! ¡Tenemos que terminarlo pronto! ¡Necesitamos más tiempo! ¡Llegadlas alrededor! ¡Eso es! ¡Buen trabajo! ¿De verdad crees que es necesaria la planta pulta, Barry? Recuerda que la criatura tiene unas alas enormes y unas garras afiladas. ¡Lo volveremos a intentar! ¡Y esta vez será mejor que sujetéis la planta pulta! ¡Gracias por una bienvenida tan agradable! ¡Ay, Maya! ¡Por fin has vuelto! ¡Le he contado así lo que ha pasado! ¡Nunca he oído nada sobre esa criatura! ¡Chicos, os estáis dejando llevar por el miedo! ¡Mmm! ¡Aquí no corréis ningún peligro! ¡Una vez dicho esto, me voy a tocar una serenata al atardecer! ¡Hop! ¡Hop! ¡Mira, Willy! ¡Fíjate! ¡Momo se ha transformado! ¡Vamos a hablar con él! ¡Yuhuu! ¡Maya, Mo! ¡Maya! ¿Me estabas buscando? ¡Oh! ¡Perdona, Beatriz! ¡Te había confundido con otro! ¿Me habías confundido? ¡Pero si yo creía que era única! ¡Alguien sin igual! ¡Oh! ¡Sí que tarda en convertirse en mariposa! ¡Ayúm! ¡Hola, señorita Cassandra! ¿Qué ocurre? ¿No sabes que la colmena está en peligro? ¿Qué? Hay un intruso en el almacén de miel y está devorando toda nuestra comida. ¡Oh, no! ¿Qué podemos hacer? ¡Maya! ¡Maya!